¡Bienvenida! ¡Los mando a Viga! ¡Le gasta de lo que hay! ¡Lo que roja la cadera! ¡Para quién queremos más! ¡Vamos a ver! ¡Algo no le gusta! ¡Algo no le gusta! ¡El de Calixto lo pierde, lo vive, lo casa, lo castiga! ¡En cualquier momento! ¡La Guayaba! ¡Y se acuerda! ¡Puerta, puerta, puerta! ¡Ahí salió bonito, elegante! ¡Arriba, le pago! ¡Bajo! ¡Venga, la Guayaba! ¡Garrado, se espera! ¡Ay, ay, ay! ¡El Rey Misterio lo quiere derribar! ¡Se fue a los paneles! ¡Se va y se fue! ¡Saludad a los amigos! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.